Ya no es un océano saludable. No proporciona beneficios para las personas de una manera sostenible. ¿Pero sabías que, a nivel global, hay un grupo de expertos que desarrollaron una herramienta que mide el estado actual y futuro de la salud del océano? Esta herramienta se llama el Índice de Salud de los Océanos y mide qué tan sosteniblemente lo estamos usando. Mejor dicho, ¿qué tanto podemos tomar sin sobreexplotar el recurso? El OHI mide los aspectos biológicos, físicos, económicos y sociales y arroja un resultado que nos dice cuál es el estado de salud del océano. Ayuda a los gobiernos a tomar decisiones frente a la gestión marino-costera, ya que no se puede regular aquello que no podemos medir. El OHI mide 10 componentes que reflejan servicios que el océano está en capacidad de proveer las presiones al océano como la pesca, contaminación, derrames químicos, destrucción de hábitat y la resiliencia de cada recurso, la capacidad que tiene cada ecosistema de adaptarse a esas presiones. Cada uno de estos puntos es evaluado con indicadores específicos y gracias a un modelo matemático se obtiene un puntaje que nos da la calificación de cada país. Colombia, por ejemplo, en el 2015 obtuvo 61, mientras que el promedio mundial fue 70. Esto muestra que aún tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Qué debemos hacer para tener nuevamente un océano saludable? Lo más importante es que todos los sectores trabajemos juntos en mejorar no solo la información que generemos y que compartamos en las bases de datos globales, sino también en promover el desarrollo de planes y políticas encaminadas a una mejor gestión de nuestros mares y costas, garantizando así la salud de los océanos en función del bienestar humano. Si quieres aprender más, visítanos en www.oceanhealthindex.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!